José Antonio Crespo, analista político, con usted y con nosotros. José Antonio, ¿Cómo estás? Pepe, ¿Qué tal? Buenas. Dale la pena el comentario. Sí, desde luego, yo creo que esta situación está poniendo a los gobiernos de México en una posición muy difícil, digo los gobiernos porque es el de Peña Nieto, más lo que venga muy pronto al gobierno de López Obrador, y aparentemente ahorita están reaccionando con políticas distintas, o sea, el gobierno de Peña Nieto intentó parar a esta caravana, no pudo hacerlo, con gases lacrimógenos y demás, pero se pasaron por el agua, se pasaron a menos que los que los repriman por la fuerza. Pero ya yo creo que esa opción ya no está, es decir, sería muy costoso en términos de imagen internacionales, y el gobierno de Peña Nieto, pues ya va de salida, ¿Para qué se mete en ese problema? Y seguramente el gobierno venidero inminente de Andrés Manuel López Obrador sabe muy bien con quién se está metiendo y seguramente no querrá problemas como los que ha tenido el gobierno de Enrique Peña Nieto con Donald Trump. Así es, pero precisamente ya es un dilema, porque por un lado se ha manejado el gobierno de López Obrador con una política de ofrecimiento, de trabajos incluso, de visas, con humanitarismo, con una posición muy distinta a la que quiere Donald Trump. Entonces ahí, pues habrá también un costo diplomático con el gobierno de Donald Trump, en caso de que siga esta política López Obrador, es decir, de aceptación, de acomodo, de ofrecerles incluso algo de trabajo. Claro, si de veras se quedaran todos aquí, si pudieran ser absorbidos por el mercado laboral mexicano, le haces un favor a Donald Trump, porque ya no llegarían hasta allá. Yo veo muy difícil eso, a lo mejor algunos sí logran ser. ¿Le haces el trabajo sucio? En parte, sí, pero le haces el trabajo sucio, pero sin represión logras el objetivo, que es que no lleguen a Estados Unidos. Yo creo que eso Donald Trump no lo vería tan mal. Lo que no quiere es que los dejes pasar, como hicieron los gobiernos de Honduras y Guatemala, decir, órale, pásenle, yo nada más, incluso, es lo que está pasando ahorita, yo creo que el gobierno, si acaso podrá dar alguna ayuda humanitaria a la caravana, tratar de dar alguna seguridad de que no les pase nada, ¿no? Este, en términos de narcotráfico y demás, pero dejar los que pasen a la frontera, eso no es lo que quiere Donald Trump. Porque ni modo de ponerlos en un campo de concentración, en lo que se arreglan sus papeles o sus permisos o incluso las solicitudes de de asilo, ellos vienen huyendo no solamente de la miseria económica, sino también de la miseria humana, provocada por la violencia desaforada que hay en Honduras. Así. San Pedro Sula, lo hemos leído en estadística, es uno de los puntos rojos. Más violentos. Es de los peores infiernos violentos que hay en en Centroamérica. Así es, salvo que quisieran quedarse voluntariamente y decir, ok, nos vamos a esperar, nos metemos en un campo, digamos, de refugiados, recibimos ayuda y eventualmente podremos legalizarnos, por lo menos temporalmente en México. Si lo quisieran hacer voluntariamente, sería una opción, pero yo creo que una buena parte de ellos lo que quieren es ir a Estados Unidos. Claro. Entonces, ¿cuál va a ser la política de López Obrador? No me queda tan clara. Reprimir, no. Eso sí creo que no lo va a ser. Tratar de absorberlos aquí, desde luego, pero si no se puede y llegan a la frontera de Estados Unidos, tampoco es que llegando en automático puedan pasar con las amenazas de Donald Trump. Y a Donald Trump dijo, lo comentabas hace un rato, Pepe, decir, el gobierno, la policía y el ejército mexicanos no pudieron detenerlos. Son ineficientes. Nosotros sí los vamos a detener. Suponiendo que no puedan pasar la mayoría de los miembros de esta caravana, pues igual iban a optar por quedarse por aquí, a lo largo del territorio nacional. Si es que se puede absorber, pues muy bien. Si se puede absorber, y algunos dicen, mira, si somos 128 millones, pues 7 mil los podemos absorber de una u otra manera. Pero no solo van a ser los 7 mil, ya van a empezar a entrar otros. Si de pronto ven puertas abiertas a México, yo creo que son muchos más los que van a querer venir aquí, para absorberse aquí el mercado mexicano, o para intentar ir a Estados Unidos. Porque recordemos, Pepe, que en los últimos años, México sí ha deportado a muchos centroamericanos, cerca de 300 mil, más que incluso que lo que los Estados Unidos han deportado de mexicanos, e incluso de centroamericanos. Es México el mayor expulsor de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños. Estamos hablando de 2015 a 2018, supera las cifras de deportaciones centroamericanas entre 2011 y 2014, deportados a Estados Unidos. Es decir, ha deportado más migrantes ilegales México que Estados Unidos. Exactamente. Entonces, en ese sentido, sí ha hecho su chamba, digámosle así, una tarea muy desafortunada, pero sí la ha hecho de regresar a los migrantes centroamericanos a sus países, a Centroamérica. Ahorita ya se complica, porque además López Obrador no quiere hacer eso. López Obrador quiere cambiar, quiere dar un giro, no quiere deportar centroamericanos, quiere darles una oportunidad. Entonces, vamos a ver qué sucede, está a muy poco de entrar el nuevo gobierno, a ver qué política sigue de migración con los centroamericanos y qué sucede en la relación bilateral con Estados Unidos, porque si es un cambio de política, sería un cambio de política migratoria, en el caso de México, frente a los centroamericanos. Tema de urgente resolución para el nuevo gobierno que asume en 4010. Así es, Pepe. Muchas gracias. Y no se ve sencillo, ¿eh? Y no está nada, nada sencillo. Amén de otros problemas que nos pasaríamos varias noches aquí platicando con la audiencia. Muchas gracias, José Antonio, por lo pronto vamos a estar comentando. Claro que sí, Pepe, buenas noches. Gracias, muy agradecidos con tu comentario. El doctor José Antonio Crespo. ¡Gracias!